¡Echa la basura! ¡Echala, échala! ¡Mira este puto hombre! ¿Eso no es así? ¿La basura no va a entrar? ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Porque yo la tengo ponida! ¡Mira! ¡Pero está al revés! ¡Ay! ¡Ya sabía! ¡Ya vale! ¡Hay más niños! ¡Hay más niños! ¡Pero si! ¡Ya la estoy esperando! ¡Mas niños! Un poema que tengo aquí acá ¡Pero regalo el poema! ¡Yo quiero ir al baño! ¡Pero guapo! ¡Que ya está a mí! ¡Yo la acompaño! ¡Vuelve! ¡Es que me estoy cagando! ¡Espérame! ¡Eres tú! ¡Es como al lado! ¡Aguien! 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 ¡No te di la llave! ¡Aguien! 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 ¡Este pan se me pedió en tirialle! ¡Mira eso! ¡Los botoños! ¡Con hambre! ¡Muca ñame! ¡Añame! ¡Yale! ¡El control de ellos juegan! ¡Apárate! Si de ¡Añame! ¡Uñe a ñame! Espérate, aquí está la solución ¡Uñe a ñame! ¡Por fin! ¡Uñe a ñame! ¡No, a veras! ¡Vamos a romper! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uñe a ñame! ¡Uñe a ñame! ¡A ñame! ¡Ese muchacho está loco, eh! ¡La ñave! Pero acuérdame bien ¡La ñave! ¡Te lo trabó, esta colchita! ¡Acuérdate que está aquí! ¡What! ¡Y es aquí la ñave! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Ya te la abrí, la colchita! ¡Mira! ¡Ya! ¡Pero esto! ¡Aquí ya te la abrí! ¡Que ya! ¡Que yo la abrí, con loco! ¡Que ya me hice! ¡No, va a quitar la caca! ¡Niño sin papel!